Amigos y amigas, ¿cómo están todos ustedes? Matías Leyva aquí les habla y Eduardo Muñoz en la cámara. Y hoy en un nuevo capítulo en pantalla nos encontramos en la calle Manuel Montt, número 40. Pero en esta etapa entramos por la comida, la gastronomía y otros lugares que pueden conocer todos los guinenses para venir a comer. En esta etapa nos encontramos en el nuevo lugar que tiene Trotamundo, la pizzería más grande de nuestra comuna, que la vamos a conocer en estos momentos. Miren la maravilla donde me encuentro. Si bien es exquisita rica, estos jugos naturales que ustedes pueden ver, pero antes de eso vamos a conversar con Cristian González, el administrador de esta gran pizzería Trotamundo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Amigazo, cuéntame cómo nace esta idea de crear una pizzería y este local. Mira, la pizzería nació en el 2003, fue una cosa familiar. Bueno, estuvimos como cinco años, seis años en Balmaceda, a un costado de la cárcel. Después nos trasladamos a la última parte que estuvimos ahora en Aníbal Pinto, donde está la galería ahí. Bueno, y ahora estamos acá en nuestra nueva casa, en Manuel Mont 40, entre Manuel Rodríguez y Sargento Aldea. Perfecto, como tú decías, ustedes estaban en otro lugar. ¿A qué se debe el cambio de local hasta este sector? Mira, lo que pasa es que nosotros partimos allá también, al igual que como estamos ahora, partimos solo. Hace diez años que estuvimos allá en el local Aníbal Pinto, bueno, y por las circunstancias de la vida se fueron creando más locales, los dueños hicieron una galería y ahora empezaron, quieren hacer más locales comerciales. Entonces, a nosotros eso nos limita mucho, porque perdimos mucha clientela durante muchos años, por lo mismo, porque antes teníamos una privacidad en lo que era nuestro local. Entonces, a la gente le gustaba, dejaba su auto estacionado, tenía estacionamiento propio, y después con esto ya se limitó mucho. Entonces, a la gente le incomodaba dejar su auto afuera y no pudiera ir a comer tranquilo. Entonces, por eso optamos por venirnos a otro lugar que llevamos ahora tres semanas, recién ahora llevamos tres semanas. Mañana, sábado 23, vamos a inaugurar el local nuevo acá en Manuel Mont. Y, como te digo, estamos de a poquito empezando, remodelando todo como está. Está bastante bonito, está todo al aire libre. Contamos con estacionamiento, estacionamiento como para unos ocho o diez autos. Eso. Perfecto. Para que la gente sepa las variedades de pizzas, si tú la puedes decir, para que la gente venga a visitar también el local y sepa las variedades de pizzas que ustedes presentan. Mira, nosotros tenemos alrededor de 25, 27 pizzas. Hay pizzas para todos los gustos. Hay pizzas, la tradicional, como está la napolitana, pizzas con carne, pizzas con marisco, pizzas más vegetarianas. En realidad, hay una infinidad de mezclas también, que hay gente que no le gusta y arma su propia pizza con los ingredientes que ellos quieran. ¿Te fijas? Perfecto. Dueña del local de la pizzería Trotamundos con Soledad Romero. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Cuénteme, ¿cómo ha sido estos años? Ha sido de trabajo, harto trabajo. ¿Cómo ha sido este lindo proceso que es este local de gastronomía? Mucho trabajo, mucho, mucho. Agotador. Igual tengo el apoyo de mi marido, de mis dos hijos, pero disculpe. Y de muchos amigos, unos tíos que ellos ayudaron sin pedir nada a cambio. Y eso me ayudó a mí a todos, porque de repente me sentía mal. Ya estaba con los ánimos muy caídos. Pero ahora estoy contenta, porque tenemos un local bonito, más familiar. Disculpe, porque... No se preocupen. Sí. Así que eso. Yo he dejado mi cosa sola, mi marido sola, por estar acá. Pero igual me acompaña en todo. Ha sido un año maravilloso que usted ha tenido. Y trabajar junto a sus hijos, que la gente la apoye en todo este proceso. Miren, el gran proyecto que usted tiene aquí, hecho con sus propias manos. Y espero que lo sigan siendo por muchos, varios años más. Amigazo, una invitación para que la gente venga a visitar tu local. Y creo que hay un concurso, ¿ah? Para la gente que está en la casa y para la gente de afuera que también puede participar. Sí, tenemos un concurso. Compartan esta nota y vamos a dar de premio, de regalo. A quien más comparte también, una once para dos personas. Y también puede ser de regalo una pizza gigante también. Vamos a hacer dos premios. Para que sea mejor. Invitamos a toda la gente de Wynn, a nuestros clientes antiguos de muchos años. La pizzería este año cumple 16 años. Entonces, no por nada cumple 16 años. O sea, es una trayectoria, como dice mi mamá, que se emociona. Es dedicación, compadre. Esfuerzo de muchos años. Dándole ahí todos los días. Temprano, llegando a las 8, 9 de la mañana a cocinar. Cerrando a las 1 de la mañana todos los días. Entonces, un esfuerzo de muchos años. Y cuesta, me emociona a mí también eso. Pero vamos a darle para adelante. Darle para adelante, compadre, que se puede. Y recuperar a todos los clientes antiguos, compadre. Que vengan a un lugar bonito, con estacionamiento. Pueden entrar a sus niños. Ya van a entrar a los juegos para que vengan a divertirse acá a los chicos también. Eso. Así que, mientras más compartan, más primero van a ver. La invitación y el concurso ya está hecha, amigos y amigas. Darles las gracias a Cristian González y a Soledad Romero por habernos abierto las puertas de su local. Y así fue como conocimos mañana la inauguración de este local. A las 9 y media de la noche. Van a venir varios grupos en el taller urbano. Bueno, y hartos amigos más. Así que, vamos a compartir harta música ahí de las 9 y media hasta las 12 y media de la noche. Todo invitado. De lo comido a lo bailado, como se dice. Amigas y amigas, así fue como conocimos un poquito más de esta gran pizzería. Trotamundos en la comuna de Huín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!